Dona Dios, chiz un tiki divo tempo y reflexionar con gran divo Dios da. La Palabra de Dios de Bisa de Juan, capítulo 16, versículo 33, del mundo, vosotros tienes tribulación, pero tienes el coraje, mi fe en este mundo. Láganos reza. La Palabra de Dios de Bisa de Juan, capítulo 16, versículo 34, del mundo, vosotros tienes tribulación, pero tienes el coraje, mi fe en este mundo, vosotros tienes tribulación, pero tienes el coraje, mi fe en este mundo. La Palabra de Dios de Bisa de Juan, capítulo 16, versículo 34, del mundo, vosotros tienes tribulación, pero tienes el coraje, mi fe en este mundo, mi fe en este mundo. Dona Dios, chiz un tiki divo tempo y reflexionar con gran divo Dios da.